...y alguna que tenemos allí, aquí en Valencia. Vamos a intentar, vamos a intentar que el coste para nosotros del Congreso no sea superior a 100... Pues empezamos el curso 2012-2013, este año marcados por la convocatoria del Papa Benedicto XVI a vivir el año de la fe y en nuestra programación de pastoral juvenil queremos que esta invitación del Papa esté realmente, realmente presente. Por ello vamos a vivir como dos acontecimientos especiales en este año que será el Camino del Agua, la Ruta del Agua, donde queremos acompañar a los jóvenes en un redescubrimiento de su propio bautismo por diferentes zonas de Valladolid, cerca de los ríos pues tener una jornada donde poder repasar lo que significa ser cristiano, ser bautizado a través del ritual del bautismo. La experiencia del Camino del Agua es una experiencia que llevan haciendo algunas otras diócesis y se trata sobre todo de rememorar y revivir el bautismo en este año de la fe. Consistirá en un día de convivencia en el que a lo largo de ese día iremos repitiendo y repasando los gestos y los ritos del bautismo, utilizando la escritura y utilizando sobre todo las oraciones y las expresiones del ritual del bautismo. Así los chavales podrán tener la experiencia de convivir, de caminar, de meditar y de revisar y de revivir sobre todo su bautismo, no revisarlo. Por eso se comenzará en una iglesia explicando el significado del nombre, del signo de la cruz y después comenzaríamos el camino meditando el Evangelio y repitiendo la bendición del agua, explicando el significado del agua y en el fin y al cabo todas y cada uno de los gestos bautismales. Por la tarde, después de comer, se pretende tener una mesa redonda en la que se expliquen los carismas y las vocaciones que nacen de la fuente del bautismo, de la única vocación que tenemos que es a la santidad, la vocación laical o al matrimonio, la vocación consagrada y la vocación al presbiterio, para que así, rememorando nuestro bautismo, caigamos en la cuenta que el bautismo nos hace hijos de Dios y por lo tanto llamados a una vocación. El bautismo es una llamada a la que debemos responder en cada momento. Para ello, hemos diseñado tres rutas para que los grupos puedan elegir la que más les convenga, dos rutas a las orillas del Duero, una por la zona de la ribera del Duero, otra en Tordesillas, de San Miguel del Pino a Tordesillas y otra por Mayorga, por las orillas del río Ocea. Entonces, cada grupo nos pondría en contacto con la delegación de pastoral juvenil. Nosotros hemos propuesto unas fechas. Si esas fechas no convienen, podríamos entrar en buscar una más idónea para cada grupo, pero creemos que sea una experiencia de una vez al mes, en la que nosotros seríamos los que daríamos la catequesis y seremos los que pondríamos todos los medios. Los grupos solo tienen que poner las personas y las ganas de caminar y redescubrir el bautismo. Pretende ser también una experiencia, un poco, si me lo permitís, de nueva evangelización. Siempre el tema del bautismo aparece en las catequesis de confirmación, pero siempre aparece con la ficha o la teoría. Queremos hacerlo un poco más práctico, tener una experiencia nueva que puede sustituir a esa catequesis un poco más reglada o un poco más intelectual. Y esa es simplemente la experiencia, que los grupos de confirmación de último año se animen, porque podría ser lo idóneo para ellos, y también pequeños grupos de confirmación que estén haciendo un pequeño itinerario y haciendo ese itinerario quieran redescubrir y tener esa experiencia de redescubrir y rememorar su bautismo. En esta misma clave de año de la fe, queremos en Pascua también realizar una peregrinación joven a Roma para confesar la fe ante las tumbas de Pedro y Pablo. Será en la semana de Pascua, justo después del domingo de resurrección, del 31 de marzo al 6 de abril. Y queremos vivirlo no como una etapa de turismo, sino como una verdadera peregrinación, donde poder visitar las basílicas mayores, poder visitar las tumbas de Pedro y Pablo, tener un pequeño acercamiento a Asís. Y ya desde este momento la gente puede empezar a apuntarse, mandándonos su deseo de participar al correo pastoraljuvenil.org. Y en este año de la fe, un tercer elemento que queremos destacar es el estudio del Yucat, el Catecismo de los Jóvenes, para profundizar en la fe que hemos de celebrar y que hemos de vivir. Este año la Semana de Cine Espiritual tiene como lema creer en la fe, precisamente unir también esta dimensión de la fe en el diálogo de la fe y de la cultura. Y este año hemos elegido siete películas, dos películas para los niños de primaria y cinco películas para los adolescentes y los jóvenes. Estas películas son para los niños, Superbrother y Juego Perfecto. Y para los mayores, las películas seleccionadas son La Invención de Hugo, Mactub, Sul Sufer, Prefiero el Paraíso y por último Profesor Lázar. En todas las películas, desde diferentes ámbitos, está la clave de la fe, la clave profunda que quiere unir este tipo de audiovisual. También en el horizonte tenemos la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, que se va a desarrollar en Río de Janeiro. Es verdad que va a ser una jornada muy lejana y con dificultades económicas para poder participar. De todas maneras, sí que prepararemos una pequeña peregrinación para los que estén interesados en acudir a Brasil y también ofreceremos una actividad para poder participar desde España en esta actividad de Río de Janeiro. Bueno, este año de la fe significa, sobre todo, hacer caer en la cuenta a los jóvenes de la importancia que tiene vivir la fe en los diferentes santos de la vida. Vivir la fe personalmente, vivir la fe comunitariamente, celebrar la fe en la Iglesia y vivir la fe también en medio del mundo. Yo creo que es un año donde queremos caer en la cuenta de la importancia que tiene profundizar en la fe que hemos recibido, celebrar la fe con alegría en cada momento y testimoniar la fe en la plaza pública. Es verdad que es providencial, digamos, esta ocasión, porque cuando nuestros padres se acercan al bautismo el sacerdote pregunta qué pedís para vuestro hijo. Aunque habitualmente la contestación es el bautismo, existen otras dos contestaciones que son la vida eterna y la tercera que es la fe. Digamos que el bautismo se nos entrega el don de la fe y por eso ha sido una bonita casualidad en este aspecto el poder ponerlo en marcha en nuestra diócesis este año. Porque como ya os he dicho al principio, ya algunas diócesis tienen esta experiencia que digamos que nos han prestado con mucha gentileza para que nosotros podamos también poner en marcha. Este año, en esta quinta semana de cine espiritual...